¡Hola a todos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir por donde íbamos, el mundo 8-1 Vamos allá a ver cómo es esto Pues ya esto es... De los últimos episodios de Mario, no sé si este será el último vídeo Si me da tiempo pasarme el otro, el browser ¡Uy! Al final, pues sí, y si no, pues no, ya lo voy a poner en otro vídeo aparte Lo que el castillo final, la verdad, es bastante larguillo Hay bastantes tuberías Tienes que probar a ver si en una es, si no en la otra Si te lo aceptes Pero vamos, estos mundos tampoco... No tienen pinta de ser muy complicados Me cago un día... Vamos a ver, vamos a que vuelva aquí Sí... No sé... A ti... Venga, guardamos Ya estamos por culo las tortugas Venga... ¡Uy! No sé... Vuelte... ¡Muelte! ¡Muelte! Porque estamos ahora, ¡ah! Vamos, vamos a borrarlo Ok, solo atravesado Vamos por arriba Lo que sí que estamos teniendo mucha previsión saltando, como vais en algunos lugares, lo voy a hablar cada 5 minutos, uff, venga, eso se mata solo, venga, voy a intentar seguir con el tío este con la flora porque la verdad que nos va a facilitar muchas cosas, no te van a estar matando bichos de forma manual. Venga, 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 vamos por aquí la pantalla, oh dios, es harto mortal. Bien, vamos, ya la primera, sin tener que cargar ni nada, venga, 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 yo he estado aquí el final, ahí estamos, ya voy pillando tranquilo el juego, como estáis viendo, dos minutos y medio en pasarme la primera pantalla, bastante larguita, de verdad, así que me parece que vamos a trascasar dos vídeos, dos vídeos, vamos a ver, mirad, ya por ahí, oh dios, ya empieza el pavo este dando esas cositas, anda y yo no he guardado, bueno. que estaba un poco rayante, jajaja, jajaja, bueno. esto ya lo habéis visto antes, ¿no? pero bueno, lo habéis otra vez por si no lo habéis visto bien. Hay unos pocos artificiales, hay unos pocos, voy a guardar y seguimos pa'lante. Aquí veis. Aquí veis donde estaba el tío este, dando tantas cositas. Me cae algún día. Es que me tengo que poner en ese escalón de ahí, pero me he agachado. Aquí. Ahí. Ahí, no me da. A ver si me puedo cargar puto este. Muérete, pero me le da. Venga. Venga, yo te da. A ver. Venga, yo te da. Vamos a ver. Ahí. Ahí me tengo que conseguir vida, lo que voy a matar. Vamos a matar. Toma, ahí en realidad. Y ahora es porque no me va a caer, ¿no? No me va a caer, ¿no? No me va a matar. Toma, ahí en realidad. Y ahora es porque no me va a caer, ¿no? No me va a caer, ¿no? No me va a caer, ¿no? No me va a caer, compadre. Uff. Una balita esta, ¿no? Jajaja. Ah, eh. Venga. No te puedo ver. Venga. es una balita esta. Venga. Venga. Guardado aquí, que hay que hacer un super salto. Ya no llego. Es que parece que hay que saber. Ahí estamos. Guardo aquí. Venga. Si me ha matado un bomba esto. Bien. Pues ya está. Si puedo saltar este palo de aquí. Toma. Segunda pantalla pasada. Un foco artificial. Bueno, vamos ya con la última de este mundo. Antes del monstruo. Ah, esta creo que es facilita. Que es donde hay muros atrás. Esta es tu palante y ya está. Bueno, en verdad todos los campantes de Mario son topantes. No va, eh. Escúchate. Me he equivocado todo. Vamos ya, todos tiene más. Bien, no salta ahí. Bien. 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 Aquí quiero que nos estoy lanzando cosas. Ahí está. Mira que vas debajo. Ahí está abajo. Ahí está abajo. Ahí está. Abajo. Abajo, Alberto. ¿Te lo abajo? Ya está. Joder. Me cago en todo. Joder. Mira, que yo no me voy de aquí sin matarte, compadre. Un día. Ahí está. ¿Puedo pasar? Venga. Venga. Venga, venga. 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 Tampoco que esté llamada. Y vamos ya con tranquilidad. Y ya está. Y ahora ya voy a cortar el episodio de aquí porque es bastante largo. Y nos vemos en el próximo que estamos ya contra el browser último de último castillo. Que es bastante complicadillo. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.